Hola y bienvenidos a quienes nos escuchan a través de Primer Reporte. Mi nombre es Óscar Alexander y hoy te voy a compartir un dato sobre la cultura universal. Porque en algunos países se conduce por la derecha y en otros por el lado opuesto. En la actualidad, el 34% de la población del mundo conduce por el lado izquierdo de la carretera, mientras que un 66% lo hace por la derecha. Las invasiones napoleónicas impulsaron la norma de conducir por la derecha en casi la totalidad de los países europeos. La excepción, una vez más, fue Inglaterra, nación que Napoleón no conquistó y que siguió fiel a una tradición, conducir por la izquierda, que exportarían más adelante a sus colonias. Hoy prácticamente solo en la antigua colonia británica o territorios fuertemente influenciados por el Imperio Británico se circula por la izquierda, como es el caso de Japón, y el último país del continente europeo en pasarse a la circulación por la derecha fue Suecia. Lo hizo en 1967. Espero que te haya gustado la información que te hemos brindado. Recuerda, los conocimientos del diario vivir siempre tienen antecedentes en la historia global. No olvides seguirnos a través de nuestra radio online www.radio.primerreporte.com y así te enteras de diferentes tips tecnológicos que te ayudarán en tu diario vivir.